Muchas gracias con su venia al Presidente de la Mesa. Se usted bienvenida, Maestra Ana Isabel Vázquez Jiménez, a esta comparecencia. Le agradecemos mucho su asistencia y sobre todo que escuche con toda la paciencia las preguntas que le vayamos a hacer, ya que estas son preguntas que surgen también del colectivo magisterial y que de alguna manera nos solicitan también hacer estas preguntas. Bueno, antes que nada, como diputada, como maestra, como luchadora social, pues hemos mantenido la defensa de nuestro gremio y sabemos de la importancia de todos los programas en materia de educación y sobre todo en específico en el programa de las escuelas de tiempo completo. Este programa ha sido muy bondadoso y de acuerdo a las estadísticas ha mejorado muchísimo la educación de los niños que han permanecido más lapso de tiempo en la escuela y sobre todo en las familias que de alguna manera ven como una ayuda a la institución, ya que pues en ellas reciben aparte la educación, apoyo de comida, entre otro tipo de actividades que sirven para el desarrollo integral de los niños. Hace unas semanas recibimos a los maestros que demandaban precisamente el pago de su trabajo por estar permaneciendo en las escuelas de tiempo completo, ya que les llega un documento donde hacen una, pues un, como una información, les dan información a los docentes donde les comentan que el pago va a ser restringido dado que ya no se contaba con el presupuesto y esto genera, pues de alguna manera, molestia al gremio magisterial. Nosotros platicábamos con ellos ya que decíamos que esto era importante esclarecerlo, puesto que el presupuesto del 2020 ya se había dado de manera completa y dado a esto nosotros hacemos un exhorto avalado por todos los diputados que conforman la coalición y quisiéramos saber con respecto a esto qué es lo que va a suceder, porque sabemos también que se ha pagado la mitad, que queda pendiente la otra mitad del 15, del 30 de octubre, o sea, se refiere el mes, y saber si van a continuar los pagos hasta diciembre como queda estipulado en el documento que los docentes firman al principio del ciclo escolar. Otra de las preguntas, secretaria, es saber qué acciones se van a llevar a cabo para dar cumplimiento al exhorto que ya fue notificado y que sabemos que son, pues de un monto cercano, 20 millones al que consideramos que no se le ha dado la transparencia que debería de ser. Le agradeceremos que nos haga, pues, un informe, o si usted de manera verbal no los pudiera dar, pues le agradecería mucho. Y bueno, con respecto al nivel medio superior, quiero comentarle que se acaba de publicar el informe En Mi Cuerpo Yo Decido, realizado en el Centro Integral de Atención a las Mujeres, con la participación de 14 mil alumnos de bachillerato. Esta encuesta revela que 4 de cada 10 adolescentes de Quintana Roo calificaron de nula o deficiente la disposición de información sobre salud sexual. Esto es muy grave. Tenemos altos índices de embarazo, de enfermedad de transmisión sexual, etc. Y bueno, yo creo que es importante considerar este dato. A pesar de esta mala calificación, los encuestados reconocen que cuando tienen dudas en materia sexual, a quienes acuden en primera instancia es a sus docentes. ¿Qué acciones se pretenden llevar a cabo para fortalecer la capacitación a los docentes para que estos, a su vez, puedan trabajar esos temas de educación sexual? ¿Y qué opinión tiene usted con respecto al PIN parental que se está manejando en algunas iniciativas? Adelante. ¿Es todo? No. No, otra. Sí. Con respecto a los seguros escolares, Secretaria de Educación, hemos tenido algunas situaciones que los mismos padres de familias y maestros nos han manifestado. Sabemos que hace algún tiempo se han manejado los seguros escolares que brindan el apoyo tanto a los alumnos que sufren accidentes dentro de la institución en el horario escolar y que de alguna manera también ayuda al docente bajo algunos protocolos de atención brindarles el apoyo a los alumnos y a los padres de familias. Sin embargo, pues nos han contactado algunos maestros ya que al traerlos a las clínicas, sobre todo a las clínicas particulares con las que tiene convenio la Secretaría de Educación, pues resulta que estos seguros no abarcan casi nada. Entonces, quisiéramos saber cómo es que la Secretaría sigue manteniendo esos convenios con hospitales particulares. Si los docentes saben qué es lo que abarca, porque los llevan, los atienden y al final el padre de familia tiene que resolver esta situación. Inclusive nos han solicitado apoyo económico para poder pagar esas cuentas que son exorbitantes, que en realidad creo que en otras clínicas les saldría más económico. ¿De cuánto estamos hablando de esos seguros y qué se piensa hacer al respecto, ya que nos damos cuenta que esos seguros son inservibles? Con respecto a las escuelas normales, me hacen la solicitud de hacer la siguiente pregunta. Hace últimas fechas, se abordó en un documento expedido por el licenciado Cristian Wilson Delgado Catzin, que se hace la suspensión o cancelamiento del corrimiento de las plazas de la Escuela Normal de Bacalar. Solicitan la justificación para cancelar, ya que el tiempo esperado ya fue insuficiente. ¿Por qué motivo se está dando esto? Y por último, en educación especial, secretaria, hacen una solicitud y ver de qué manera se pudiera apoyar a los chicos o a los docentes de educación especial que no han tenido la posibilidad de concursar una plaza, dado que en anteriores gestiones, con anteriores secretarios, se había podido participar para concursar en las plazas de educación primaria, si es posible que durante su administración se pudiera volver a aperturar para que ellos tengan la posibilidad de participar, por lo menos por un contrato, ya que muchos egresados terminan su licenciatura y se quedan sin esta posibilidad de ejercer. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Señora secretaria, puede dar respuesta a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, diputada. El tema, vamos a empezar a responder. El tema de tiempo completo, me parece que si no quedó a detalle, lo podríamos repetir. No llegó el presupuesto completo. Están los dos convenios en su USB. El convenio de 2019, que era un monto, el doble de lo que llegó, y llegó el convenio por la mitad, por ochenta y tantos millones en el 2020. Se logró pagar hasta donde el dinero nos alcanzó. El documento se emite porque alguien tenía que avisarle a los profesores que no se iba a continuar pagando porque no teníamos el techo presupuestal. Hoy estamos en posibilidades, apenas nos llegue el documento de la propia Secretaría a nivel federal de poder explicar y de poder asegurar cuándo sería el pago. Por supuesto, se va a pagar hasta donde se quedó, del quince de octubre hasta las fechas acostumbradas. El convenio está incompleto, solamente llegó por la mitad, de tal forma que se pagó de enero hasta el mes de nosotros en un ejercicio de ahorro porque no se hicieron viajes, porque no hubo supervisiones por la pandemia. Logramos pagar el mes de octubre, septiembre y octubre. No todas las entidades lo lograron. Tanto Campeche como Yucatán, por ejemplo, por hablar de la península, pagaron solamente hasta el mes de junio, como estaba estipulado. Así es que nosotros con mucho gusto les podemos dar los detalles. Yo les pediría que lo revisaran en el USB. Tanto los convenios como los oficios, como todas las acciones que hemos hecho. Se hizo también un exhorto por parte de ustedes, tanto a la federación y finalmente ha logrado dar frutos. Lo que nos comenta, lo que nos dice y lo que nos asegura tanto el secretario de Educación como el oficial mayor, Oscar Flores, es que se va a lograr pagar desde el 15 de octubre hasta los últimos días, hasta todo el año completo. Eso es. Para en el tema de educación sexual, bueno, se está trabajando en el tema de seguridad escolar. Hemos tenido ahora que hacer un ajuste porque no puede haber talleres, no puede haber ninguna de estas intervenciones y lo estamos haciendo con quienes saben el tema de sexualidades, con la Secretaría de Salud, quienes son los encargados de dar esta formación a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y en el tema de educación sexual, como en ningún otro, en el tema de seguridad, estamos involucrando mucho a madres y padres de familia. Porque una cosa es la información sexual y ahí entra el tema del PIN parental. Hay que estar, el término correcto es veto parental. PIN parental es un término extranjero. El veto parental es un tema que se tiene que trabajar mucho en términos de formación y hay que distinguir. En la escuela se informa, en la casa se forma. La decisión y la formación sexual no solamente está en manos de profesores. Yo puedo dar el tema de biología y fisiología, pero el tema de formación y una sexualidad ejercida con responsabilidad y con valores es un tema de padres de familia. Quienes necesitamos entrar a esta parte de la educación en un tema de escuela para padres, de tener toda esta información y acompañar al magisterio, son los padres y madres de familia. No podemos lavarnos las manos porque no tenemos tiempo, porque no tenemos formación, porque a mí no me tocó. Es un tema compartido. La postura de, por lo menos la personal de la Secretaria de Educación, es que es un tema compartido. No podemos dejarle que sean los maestros y las maestras los encargados de trabajar los valores, porque no sabemos los maestros y las maestras si compartimos los mismos valores. Los valores en términos de sexualidad, en términos de respeto, en términos de no violencia, tienen que ser valores compartidos. Hoy esta sociedad está llamada, como nunca, a trabajar en colaboración. A comunicarnos y no a pelearnos. En lugar de reclamar, cerrar filas, ir y cooperar. Nuestras niñas y nuestros niños merecen aprender con el ejemplo. Y el ejemplo no solamente lo damos los maestros y las maestras. El ejemplo lo damos todos los adultos. En la forma de expresarnos, en lo que describimos, en lo que escribimos, en el comportamiento. Las palabras empujan, pero el ejemplo arrastra. Entonces, en el caso del veto parental, me parece que es un trabajo que nos tenemos que sentar, padres y madres de familia, educadores, hablar con los adolescentes. Queremos tomar decisiones sin escucharlos a ellos. Y ellos tienen dudas, por supuesto, aquí. Es muy importante que se acerquen a los maestros. La pregunta es, ¿por qué no se acercan a nosotros, como padres y madres de familia? Porque no sabemos o porque no queremos. Es un tema de trabajo compartido. Para el tema de seguros escolares, no, los convenios no los hacemos nosotros con las clínicas. Los convenios los hace la aseguradora con las clínicas. Y hemos tenido especial problema con las clínicas de Chetumal, que justamente están muy por encima del rango. Cuando saben que lleva un seguro escolar, cobran el doble. Lo que están haciendo o lo que hizo la aseguradora es cambiar de clínica. No voy a decir el nombre, pero han cambiado de clínica. Y nosotros hemos tenido que entrar a apoyar. Una fractura no puede costar 50 mil pesos. Y entonces el seguro paga 25. Y de manera personal hemos tenido que apoyar a las familias. Entonces, sí estamos claros con eso. El trabajo ha sido con las aseguradoras. Nosotros no hacemos ningún convenio. Es la aseguradora quien hace convenio. No ha sido así con la zona norte, que hay mucha más variedad de clínicas y que incluso la competencia se presta a que ellos tengan una mejor oportunidad. En el caso de las escuelas normales, las escuelas normales, la normal de Bacalar tiene ahorita un tema de desacuerdo con la responsable administrativa, suspendió, tomaron la escuela, cerraron. Eso no se puede hacer. Nadie puede cerrar instituciones. Es un tema, es un delito federal incluso. Y por eso suspendimos. Si suspendemos todo, pues suspendemos todo. Pero mañana tenemos reunión con el sindicato y esperemos que mañana se reactiven sin problemas todas las actividades. En el caso de educación especial, otra vez, nosotros no definimos los perfiles. Nosotros en el Estado no definimos los perfiles de ingreso. A mí me parece suficientemente justo que puedan ingresar a concursar. Haremos toda la gestión para que las plazas, los chicos egresados de educación especial también puedan concursar en educación normal y que se puedan abrir. De hecho, educación primaria son de las plazas que más se abren. En el caso de contratos, hay que estar muy claros. Los contratos, y lo quiero decir a toda voz, los contratos no se venden. Los contratos, nadie tiene que dar ningún porcentaje por tener un contrato. Los contratos se dan porque se tiene el perfil. Y les pido a todas las maestras y los maestros que nos están viendo, que aquella persona que les pide y que se haga creer que les están vendiendo plazas de directores, plazas de intendentes que se acerquen. Solamente así vamos a terminar con la corrupción. Ninguna plaza se vende. No hay ninguna negociación. Las plazas no están en manos de nadie que no sea de la Federación ante un concurso legal y transparente. Entonces, vamos a hacer toda la gestión, pero por supuesto que si es de contrato, nosotros hemos ampliado y hemos dado más espacio para educación especial. Con este surgimiento de dos CAM y de tres servicios de USAER han podido ingresar, por supuesto, en la zona norte, porque es ahí donde está la demanda. Pero seguimos con esa posibilidad. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, diputada? Adelante, diputada. Nuevamente le pido al público asistente que guarde su compostura. Aquí están los diputados y diputadas que pueden acercarse y a través de ellos hacer llegar sus preguntas. Sigamos en orden. Por eso, yo le sugiero a los diputados y a las diputadas que son sus invitados que recojan esas preguntas para que ustedes las puedan hacer y podamos continuar en orden esta comparecencia. Adelante, diputada Pamplona. Gracias, secretaria. Entonces, más para especificar, los pagos de los más de tiempo completo será hasta el 15 de diciembre, aclarando, ¿no? De acuerdo a lo que usted nos comenta. Sí, los pagos están considerados completos. Pero, espere que, nada más que... Ahora sí, los pagos están considerados para el total del año. ¿Cuándo van a realizarse? No tenemos la certeza. La respuesta del maestro Oscar Flores fue a la brevedad. Entonces, estaremos muy atentos. No puede ser después de diciembre, ¿no? Tiene que ser ahora antes de que el año finalice. Muchas gracias. Y en el presupuesto para los seguros, entonces, entiendo que hubo cambio con alguna aseguradora, ¿en el UCB se encuentra el monto y qué escuelas son las que... ¿con qué convenios, con qué hospitales tienen la Secretaría? Se lo hacemos llegar. Si no está en el UCB, se lo hacemos llegar con mucho gusto. Sí, sí hubo cambios. Las aseguradoras hicieron cambios aquí en Chetumal, en la zona sur, pues. Sí, para saber los protocolos y saber cuando venga la gente a hacer la solicitud de apoyo, canalizarlos y hacer la denuncia correspondiente. Así es, y con mucho gusto yo estoy a la orden. Algunos de ustedes me mandan mensajito, me hablan y yo con todo gusto respondo y damos para mí. Le agradeceré mucho, secretaria, que nos pudiéramos tener ese vínculo de comunicación para poder atender todos sus detalles. Gracias.